Aunque el dinero no puede comprarle la felicidad, puede brindarle una sensación de seguridad. Sin un control sobre la administración del dinero, siempre puede sentir que su vida está a un paso de un precipicio financiero. De hecho, el 25% de los estadounidenses dicen que se preocupan por el dinero todo el tiempo, y los estudios muestran que dos tercios de los estadounidenses tendrían dificultades para ganar mil dólares, para cubrir una crisis financiera. Definitivamente quieres evitar estar en situaciones como esta. Esto significa saber cómo administrar su dinero. Cuando administra bien sus finanzas, es posible que se dé cuenta de muchas cosas que venía ignorando, pero tiene más tiempo para concentrarse en las cosas importantes de su vida. Afortunadamente, no es demasiado difícil encaminar sus finanzas. Analicemos cómo administrar su dinero de la manera correcta. ¿Cómo administrar sus finanzas? Administrar sus finanzas no tiene por qué ser abrumador. En su lugar, implemente estos consejos uno a la vez para tomar el control de sus finanzas. ¿Cómo administrar los recursos financieros? Con dinero usted puede hacer muchas cosas, y una mala gestión del dinero suena desagradable, y definitivamente lo más probable es que no quieras absolutamente nada que ver con eso. Aunque no parezca, muchas personas no manejan su efectivo de manera adecuada. Algunas fuentes informan que la mayoría de las personas son bastante malas en lo que respecta a sus recursos financieros en comparación con otras naciones industrializadas. Vamos a mostrar aspectos importantes que debe seguir para administrar su dinero correctamente, algunos de los cuales tenemos entre los más importantes los siguientes. Su situación monetaria actual es el punto de partida para resolver sus finanzas. Compréndalo. Establezca metas financieras y asuma prioridades personales. Cree un plan presupuestario y cúmplalo. Las emergencias no avisan, desarrolle un fondo para ello. Su jubilación es importante, ahorre para ello. Pague sus obligaciones financieras, pagarlas a tiempo es importante. Su progreso de rutina financiera debe saberlo, organice informes para ello. Vamos a ver en este video, consejos sobre el dinero, sobre cómo administrarlo bien. Y quédate hasta el final del video puesto que vamos a ver cómo manejar el dinero en esta pandemia, el cual ha forzado muchos cambios en toda la gente. Bienvenido a Finanzas Top, nuestro canal de educación financiera y desarrollo personal. Sigamos todos haciendo frente en esta lucha contra la pandemia, que aún sigue entre nosotros. Desde Finanzas Top deseamos que la pandemia termine pronto y podamos seguir adelante. Recuerden amigos que es nuestro deber cuidar de nuestro planeta, la cual es nuestra casa durante toda nuestra vida, también debemos proteger todos los seres vivos que habitan con nosotros aquí en la Tierra. Si no somos nosotros mismos, nadie más cuidará de nuestro querido planeta. Importante para saber administrar las finanzas. Nunca es demasiado temprano para empezar, pero es demasiado tarde si su situación financiera es tan mala que no puede permitirse planificar sus gastos y metas futuras. Aún así, si usted se encuentra en esta situación es un buen punto de inicio, a partir de esta condición, usted ya no debe seguir empeorando su situación financiera. Si ya tiene deudas, ahora es el momento perfecto para desarrollar un plan de gestión de deudas, un plan financiero. Consejos para administrar bien tu dinero. Aquí están los pasos para hacer un correcto uso de su dinero y administrarlo bien. 1. Configure las cuentas bancarias adecuadas. Las cuentas bancarias adecuadas son fundamentales para su éxito financiero. Tratar de administrar sus finanzas sin las cuentas bancarias adecuadas, es similar a tratar de almacenar granos de trigo en una bolsa que tiene un agujero en el fondo. Es importante obtener tanto una cuenta corriente como una cuenta de ahorros para que pueda separar fácilmente sus gastos de efectivo de los ahorros a largo plazo. El simple hecho de dejar todo su dinero en su cuenta corriente hace que sea muy fácil gastar accidentalmente los ahorros que tanto le costó ganar. Configure su cuenta de ahorros y acostúmbrese a colocarle dinero de manera periódica, mensualmente. Disciplínese en este aspecto. Usted no podrá tocar su cuenta de ahorros hasta después del plazo que ha configurado inicialmente. 2. Haga un balance de su situación financiera actual. Aunque puede dar miedo, no puede mejorar su situación financiera a menos que haga un balance de su situación actual. Sea completamente honesto consigo mismo acerca de cualquier deuda pendiente o gastos elevados que estén afectando su presupuesto. Celebre sus buenas decisiones financieras. Escribe todo para que puedas ver la imagen completa. 3. Haga un plan para su dinero. Sin un plan es muy fácil quedarse corto de dinero. Después de todo, la lógica de darse un capricho es fácil de aceptar. Si dice que sí a demasiados gastos innecesarios, es posible que se sienta decepcionado con sus ahorros. Para combatir esto, tómese el tiempo para hacer un presupuesto. Planifique dónde quiere usar su dinero. Además de sus gastos diarios, piense en sus metas de ahorro para el futuro. También desea encontrar un método de planificación presupuestal que funcione para usted. 4. Establezca metas de dinero. Si se está tomando en serio su dinero, entonces establecer metas es una buena idea. Piense en dónde quiere estar financieramente. No hay una respuesta incorrecta, pero tendrá que tomarse un minuto para pensar en sus planes, y en cómo influiría el dinero en ellos. Una vez que tenga una idea de cómo el dinero influirá en su vida, establezca metas claras y específicas para su dinero. 5. Controle sus finanzas todos los días. No puede progresar sin saber dónde se encuentra. Tómese 5 minutos todos los días para verificar su presupuesto. ¿Está gastando de más? ¿Estás bien encaminado? Es importante saberlo. Puede sonar tedioso revisar su situación financiera todos los días. Sin embargo, no es necesario que tarde mucho tiempo. Utilice una aplicación o una hoja de cálculo para determinar rápidamente cómo le está yendo financieramente y volverá a su vida. 6. Administre sus gastos. A medida que empiece a examinar más de cerca sus finanzas, observe sus gastos. Busque los gastos que pueda eliminar de su presupuesto mensual. Incluso reducir un gasto innecesario de sólo 20 dólares de su presupuesto, al año puede generar un ahorro de 240 dólares. Algunas ideas simples sobre cosas para recortar pueden incluir almuerzos de trabajo, una suscripción de caja o su paquete de cable. 7. Eche un vistazo a sus ingresos. Esto puede parecer obvio, pero es importante comprender exactamente lo que gana. Tómese un minuto para determinar su ingreso neto después de impuestos, no sólo su ingreso bruto. 7. Podrá presupuestar con mayor precisión con este número. 8. Si está desilusionado con sus ingresos totales, entonces considere realizar un trabajo secundario. 9. Un trabajo doméstico, por ejemplo, puede encajar en su horario y ayudar a mejorar drásticamente sus finanzas. 10. Otra forma de aumentar sus ingresos es negociar su salario. No tema acercarse a su supervisor con datos que respalden su solicitud de aumento. 11. Nunca se sabe lo que pueden ofrecer. Antes de continuar te invitamos a que te suscribas al canal, y actives la campanita para que puedas recibir nuestras notificaciones del gran mundo del desarrollo personal e inversiones, y asimismo permítenos felicitarte por haber mostrado interés en este video. 8. Empiece a pagar sus deudas. 9. La deuda es una enorme carga financiera. 10. No sólo afecta su presupuesto actual, sino también sus ahorros para el futuro. 11. Tome su deuda en serio y conviértalo en una prioridad para pagar su deuda. 12. Considere diferentes estrategias de pago de deudas, y elija la que mejor se adapte a sus necesidades. 13. No permita que la deuda se interponga entre usted y otros objetivos financieros. 14. Cree un plan para abordarlo hoy. 9. Comprenda su puntaje crediticio. Su puntaje de crédito es un número de tres dígitos que puede tener un gran impacto en sus finanzas. Los prestamistas están dispuestos a ofrecer a los prestatarios con altos puntajes crediticios mejores condiciones de préstamo y tasas de interés más bajas. 10. A medida que solicita préstamos grandes, como una hipoteca, una pequeña reducción de la tasa de interés puede ahorrarle miles de dólares. 11. Tome medidas para mejorar su puntaje crediticio. 12. Empiece por extraer su informe de crédito para comprobar si hay errores, y utilice un servicio de supervisión de crédito para evitar errores en el futuro. 13. Otras formas de mejorar su puntaje crediticio incluyen hacer pagos a tiempo y mantener baja su tasa de utilización de crédito. 14. Una buena cuenta de creación de crédito puede ayudarlo a reconstruir su crédito y también a evitar asumir nuevas deudas. 10. Construya un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia puede ser absolutamente crítico. Desafortunadamente, la vida le arroja grandes gastos cuando menos lo espera. Por lo general, estos gastos de emergencia van acompañados de eventos desagradables como una visita al hospital o la pérdida del trabajo. Nunca se sabe cuándo aparecerá una emergencia en su vida, pero puede prepararse para ella. Haga que sea una prioridad poner dinero en su fondo de emergencia con todos y cada uno de los cheques de pago. Muchos expertos recomiendan ahorrar de 3 a 6 meses de gastos en su fondo de emergencia. Sin embargo, esto dependerá de su tolerancia al riesgo. Si se siente mejor con más ahorros, puede agregar más a su fondo de emergencia. Configure una cuenta de ahorro separada para almacenar su fondo de emergencia. De lo contrario, es demasiado fácil gastar estos fondos. Cuando ocurre una emergencia, no tendrá que preocuparse por el aspecto financiero de la ecuación. En cambio, puede concentrarse en la emergencia en cuestión. Te agradecerás más tarde por dar este paso. 11. Planifique grandes gastos. Si bien algunos gastos son impredecibles, puede planificar otros gastos con meses de anticipación. Como por ejemplo la compra de su automóvil, o la educación superior completa de su hijo mayor. Puesto que este tipo de gastos son considerables es una buena idea y casi obligación planificarlos. 12. Compare grandes compras. Cuando vaya a realizar una compra importante, asegúrese de comparar precios. Aunque tomará una inversión de tiempo, podría ahorrar miles de dólares. Por ejemplo, al comprar un automóvil, deberá mirar varios automóviles y comparar cotizaciones. No se limite a aceptar la primera cotización. Asegúrese de obtener un buen trato. 13. Contribuya a su jubilación. Ahorrar para la jubilación ahora puede parecer innecesario. Sin embargo, es absolutamente fundamental que empiece a ahorrar para la jubilación lo antes posible. Como mínimo, debe comenzar a contribuir a cualquier plan de jubilación patrocinado por el empleador. Asegúrese de aprovechar los fondos de contrapartida que le ofrezca su empleador. Si no tiene la suerte de recibir fondos de contrapartida, considere contribuir a una cuenta para su retiro. Haga una contribución con cada cheque de pago para alcanzar sus metas de ahorro para la jubilación cada año. 14. Empiece a invertir. Si planea generar riqueza a largo plazo, la inversión es una pieza clave de eso. 15. Invertir durante un largo periodo de tiempo puede generar rendimientos asombrosos. Podrá hacer crecer su dinero lentamente a medida que invierte más cada año. 15. Compare las opciones de seguro. El seguro puede ser caro, especialmente si está debidamente asegurado. Consulte sus opciones de seguro al menos una vez al año. Es posible que pueda encontrar una mejor oferta en seguros con solo buscar diferentes proveedores. Mientras busca un seguro, tómese un minuto para confirmar que está adecuadamente asegurado. Además de lo básico como salud y seguro de automóvil. Considere el seguro para inquilinos, el seguro para propietarios de viviendas, el seguro de vida y el seguro por discapacidad. Es posible que deba agregar pólizas adicionales a su plataforma de seguros para mejorar su protección. 16. Encuentra tu razón. Mantenerse al tanto de sus finanzas requerirá una cierta cantidad de tiempo y esfuerzo. En algún momento probablemente tendrá ganas de darse por vencido. Es una sensación completamente natural. La mejor manera de evitar el agotamiento de las finanzas personales es encontrar la razón. ¿Por qué está eligiendo aprender a administrar su dinero? ¿Por qué está tomando medidas para ponerse en una mejor posición financiera? Algunas razones comunes incluyen deshacerse de las deudas opresivas, volverse financieramente independiente y dedicar más tiempo a las cosas que le iluminan. Cualquiera sea su motivo, asegúrese de tener uno. Tómate un minuto para entender tu por qué. Vaya más allá de simplemente querer más dinero para comprender por qué quiere más dinero. 17. Desarrolle su conocimiento. Cuanto más sepa sobre las finanzas personales, mejor. En serio, un mayor conocimiento sobre finanzas personales nunca le hará daño. Puede utilizar cualquier información nueva que obtenga para realizar ajustes en sus finanzas personales. Afortunadamente, existen innumerables recursos financieros personales. Los podcasts y los libros son dos grandes fuentes de información. Encuentra recursos que lo ayuden a dominar su situación financiera específica. Date cuenta de que otros han caminado antes que tú. Busca historias similares. Puede encontrar consejos útiles sobre formas de optimizar sus finanzas. 18. Encuentre un compañero de responsabilidad. Un compañero de responsabilidad puede ayudarlo a mantenerse encaminado. 19. Encuentre a alguien con metas financieras similares. 20. Pueden comunicarse entre sí de forma semanal o mensual para informar cualquier progreso hacia sus metas financieras. 21. El solo hecho de tener a alguien con quien pueda hablar sobre sus finanzas es útil. 21. Nuestra sociedad ha decidido que hablar de finanzas es casi un tabú. 22. Simplemente no hablas de eso en la conversación diaria. Con un compañero responsable, los muros pueden derrumbarse. 23. Puede hablar libremente sobre sus finanzas personales y compartir sus luchas en el camino. 24. Es posible que se sorprenda de lo mucho que puede ayudar un amigo. 25. No solo será más probable que sigas adelante, sino que también construirás una amistad al mismo tiempo. 19. Devolver. Practique la gratitud. A medida que empiece a tener sus finanzas bajo control, es hora de retribuir. 20. Dedicar tiempo o dinero para donar puede ayudarlo a tener un impacto donde quiera. 20. Administrar adecuadamente sus finanzas significa que podrá dedicar más tiempo y dinero a las causas que le interesan. 21. Incluso si solo puede ayudar a difundir sus nuevos conocimientos de finanzas personales, eso podría ser un regalo valioso para alguien que necesite una mano amiga. 20. Tomar acción. Administrar sus finanzas no tiene por qué ser difícil, pero debe comenzar. 21. No permita que sus finanzas se salgan de control antes de comenzar a administrarlas con seriedad. 22. Pequeñas acciones a lo largo del camino pueden prevenir un gran desastre financiero en el futuro. 23. Tome la decisión de comenzar a administrar sus finanzas de manera efectiva hoy mismo. 24. Implemente cada uno de estos consejos a lo largo del tiempo. 25. No se deje abrumar, solo de un paso a la vez. 26. Recuerde, absolutamente puede administrar sus finanzas de manera efectiva. 26. Solo tomará un poco de tiempo y esfuerzo controlar su dinero. 27. Promesa. 28. Como prometimos al inicio del video compartiremos 6 formas inteligentes de administrar tu dinero en estos tiempos, sobre todo en esta pandemia. 28. Seis formas inteligentes de administrar su dinero este año. 29. Encuentra una sensación de control con sus finanzas. 29. El último año ha sido mucho, con la pandemia causando estragos en todo, desde nuestra vida social a nuestras cuentas bancarias. 30. Más de dos tercios de los millenials han visto reducidos sus ingresos debido a la pandemia, sin embargo, en el lado positivo, ha impulsado a muchos jóvenes a obtener una comprensión sólida de sus finanzas personales. 30. Para mejorar sus hábitos de gasto y ayudarlo a alcanzar sus metas de ahorro, entregamos estos consejos simples pero realistas para el próximo año financiero. 31. Comprenda sus necesidades frente a sus deseos. 32. Antes de realizar cambios importantes, establezca a dónde va realmente su dinero utilizando las herramientas de administración de dinero disponibles en las aplicaciones bancarias. 32. Empiece por mirar sus gastos mensuales y marque cada salida como necesidades o deseos. 33. Para las necesidades, piense en el alquiler, los pagos con tarjeta de crédito, las tiendas de alimentos y las facturas telefónicas. 34. Tus deseos son cosas como comida para llevar el fin de semana, ese nuevo par de aretes o un ramo de claveles. 35. Pregúntese, ¿es esto un gasto esencial o un beneficio de estilo de vida? 35. Elimine gastos innecesarios y eleve su ingreso mensual. 36. Una vez que tenga una visión clara de sus gastos mensuales, podrá detectar los elementos más frívolos en su lista de deseos y dónde recortarlos. 37. Tal vez esté inscrito en un servicio de transmisión que apenas usa, o tal vez haya una suscripción a una aplicación que haya olvidado y pueda cancelar fácilmente. 37. No tienes que despojarte por completo de las cosas que amas, puede ser solo un caso de considerar donde se pueden hacer pequeños recortes. 38. En lugar de gastar en comida para llevar, ¿podría disfrutar de comidas caseras con amigos una vez que se alivien las restricciones de distanciamiento social? 39. O si no está usando esa membresía de gimnasio cuando el bloqueo se levanta, considere congelarla y ceñirse a los entrenamientos en línea. 39. Le sorprendería saber cómo recortar algunos de sus gastos mensuales puede aumentar sus ahorros en el transcurso de un año. 39. Utilice herramientas en línea. ¿Luchando por estar al tanto de las cosas? 40. Afortunadamente, existen muchas herramientas que hacen el trabajo duro para que usted ahorre y haga un presupuesto sin complicaciones. 40. Muchas aplicaciones bancarias, como la aplicación Barclays, clasifica sus gastos en categorías, así como en minoristas individuales, para que pueda ver exactamente cuánto está gastando y dónde. 40. Establece un presupuesto. 40. Ahora está listo para construir su presupuesto. 40. Se sugiere la siguiente proporción, que se puede adaptar a su situación, una división de 50 más 30 más 20, con el 50% de sus ingresos en necesidades, el 30% en deseos, y el 20% en ahorros. 41. ¿Una de las formas más fáciles de presupuestar? 41. Configure una orden permanente para que, tan pronto como le paguen, los fondos que necesita para sobrevivir se coloquen automáticamente en una cuenta separada. 42. Todo lo que pueda ahorrar, incluso 5 dólares al mes, se puede transferir a una cuenta de ahorros, recuerde, lo que no ve, no se lo perderá. 42. El dinero restante puede destinarse a sus deseos. 43. Aunque este es un buen modelo para trabajar, es importante encontrar un presupuesto que funcione de manera realista para usted y sus ingresos. 44. Una vez que haya decidido una división asequible, intente estar al tanto de sus gastos, y verifique su presupuesto de manera regular para asegurarse de que está bien encaminado. 45. Mantenerse al tanto de lo que está gastando, y tener un plan claro en mente lo ayudará a sentirse mucho más en control de sus finanzas. 45. Guarda donde puedas, cuanto puedas. 45. Cuando se les preguntó, más del 30% de los lectores de AGE respondieron una encuesta reciente para decir que les gustaría recibir ayuda para acumular ahorros. 46. Sin embargo, antes de comenzar a guardar los centavos en un frasco para sus ahorros, es bueno conocer las opciones que existen. 47. Tenga en cuenta que es más probable que ahorre para un gran objetivo, estamos hablando de un evento especial, una hipoteca, unas merecidas vacaciones o simplemente comprar algo que le parezca grandioso. 48. Puede haber algunos meses en los que no sea posible ahorrar una parte de sus ingresos, intente planificar con anticipación y vuelva a encaminarse cuando pueda. 49. Compre menos, compre inteligentemente. 50. Una forma importante de controlar sus gastos es resistir las compras impulsivas. 51. ¿Un rollo de redes sociales nocturnas que se convierte en una juerga de compras accidental? 51. Todos hemos estado allí. La clave es centrarse en la calidad, no en la cantidad. 52. Comprar menos artículos de mejor calidad significará que durarán más y le permitirá ahorrar dinero a largo plazo. 53. Antes de realizar esa compra, considere estas preguntas. 54. ¿Ya tengo algo similar? 55. ¿Puedo pedir prestado a un amigo en su lugar? 55. ¿Puedo comprarlo en un sitio de segunda mano? 55. ¿Con qué frecuencia lo usaré realmente y el costo por uso es razonable? 55. ¿Cómo afectará esto a mi presupuesto y ahorros generales? 56. Piense usted, si los últimos 12 meses nos han brindado algo, es la oportunidad de prestar más atención a nuestros gastos. 56. Ahora es un buen momento para encontrar formas de tomar más control de nuestras finanzas, de modo que estemos listos para enfrentar cualquier desafío o costo inesperado que se presente. 57. La pregunta es ¿Estás listo para gastar de forma más inteligente? 57. Gracias por llegar hasta aquí, eres alguien que desea lo mejor para su futuro y déjanos felicitarte por eso. 58. Te pedimos para el soporte de nuestro canal, tu valiosa suscripción y que puedas activar la campanita para notificarte más videos como este, 58. El grandioso mundo del desarrollo personal, finanzas e inversiones. 59. Comparte la información y déjanos un comentario sobre lo que hemos estado hablando, tu punto de vista respecto a este tema es muy importante. 60. La Biblia de la Biblia de la Ciudad 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 de la Ciudad